Hola, hola Scrapadictas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida de nuevo a su canal, a Scrapadictas canal. Y bueno, les traigo uno de mis videos favoritos, que son los de Happy Males. Cuando yo los recibo, son mis videos favoritos, así es que quiero mostrarles este que me acaba de llegar de parte de Eli Peña, y ella vive en Guadalajara, Jalisco. Así es que les voy a mostrar lo que ella me envió. Este fue un intercambio privado, nosotros decidimos hacernos un flipbook en forma de tag. De hecho, por aquí en mi canal ustedes pueden encontrar un video donde yo realizo el flipbook que envié a Eli. En esta ocasión, por cuestiones de tiempo, chicas, yo no pude grabar lo que yo le envié a ella, sin embargo, Eli tiene su canal y yo estoy casi segura de que ella subirá el video cuando reciba mi paquetito. A mí me llegó súper rápido, estoy impresionada, fueron unos cuantos días y ya lo tengo aquí en mis manos. Yo espero que a Eli le llegue también así de rápido, enviamos las dos el mismo día. Así es que bueno, no me ha dicho nada hasta ahorita, pero yo espero que ya no tarde en llegarle. Y bueno, todo venía envuelto, bueno, en su cajita y envuelto en este papel, papel crepe en color rosa pastel, súper bonito, que como ven yo ya doblé y tengo listo para reutilizar. Y aquí está todo lo que Eli me mandó. Primero que nada, quiero mostrarles una compra que le hice yo a ella. Ella no es que se dedique a vender cosas ni nada por el estilo, sin embargo, por cuestiones de la vida, ella tenía una cropa dial y alguien le obsequió otra, entonces ya tenía dos cropa dial iguales. Y como yo le había comentado que quería esa cropa dial en específico, ella me comentó y yo se la compré. Así este pues le puede echar a ella la manita de que no tuviera ahí pues un dinerito guardado y yo este me hice de mi cropa dial que tenía tiempo buscándola. Es esta que hace estas formas especiales, porque yo tengo la, déjenles muestro, la azul más fuerte, la que hace las, solamente esquinas, redondé esquinas de un cuarto de pulgada y de un medio de pulgada, pero yo quería la que hace estas esquinas. De hecho, bueno, si la vida me lo permite y Dios me lo permite, quiero coleccionar todos los colores de la cropa dial porque hacen unas formas muy bonitas. y bueno, estoy bien contenta sobre todo por esta compra. Ahorita aquí dice lo que hace Scalop y Stub, no sé qué será Stub, pero bueno, eso es lo que hace. Ahorita al final la abrimos y la probamos, chicas. Y ahora sí, vamos a ver lo que, lo que Eli me envía. Yo saqué todo de la caja porque era una caja súper grande y este, sirve que el gato se entretiene. Mientras, ahí está el gato dormido en la caja. Viene esta tarjetita que ella, supongo que ella hizo con estas flores de tela. Y ya voy a empezar a estornudar, saben que siempre estornudo cuando recibo paquetes. Bueno, esta es de una tarjetita que ella me hizo y le puso aquí sus pistilos. Viene también este paquetito de embellecedores. Muy bonitos. Este, utilizó botones, rosetas, rositas. Miren, rosita. Es una rosita negra, muy bonita. Nunca me había tocado verlas. Y bueno, ella me envió estos embellecedores muy, muy bonitos. Muchas gracias, Eli. Viene también esta bolsita con, con troquelados. Este, voy a abrirlos para mostrárselos así a grandes rasgos. A ver, espérenme. Aquí están. Vamos a verlos así rapidito. Viene este cortecito. Viene un pajarito, muy bonito, por cierto. Un tacón. Esta otra, esta otra figura. Yo creo que todas estas son así como... Ah, no, estas son escalos. Esta sí es igual que la grande. Este es un cuadrito. Ay, chicas, perdónenme, pero ya saben que siempre estornudo. No lo puedo evitar. Aquí viene otro tacón. Y estos son papeles embosados. Ok, ahí están. Muchas gracias, Eli, por, por enviarme estos troquelados y los papelitos embosados. Que yo realmente, chicas, los papeles embosados no los uso. Yo, sinceramente, como que... Cuando recién compré mi Big Shot, compré algunos sobres de embossing, pero realmente están ahí guardados porque nunca los utilizo. Y los papeles de embossing, pues, a veces lo que hago es que los troquelo en circulitos o escalops y cositas así y los utilizo en embellecedores. Pero realmente yo así como que usarlos en tarjetas y esas cosas como que no se me dan. Y ya les he comentado en otras ocasiones que la tarjetería como que realmente no es lo mío. Pero, este, ya veremos qué uso se les da. Me envía también este blog de notas en tamaño grande. Tiene imán por detrás. Y se puede, pues, pegar en el... En el refrigerador de Frozen. Que, bueno, este, yo no utilizo así las cositas de infantiles, pero aquí en mi casa, este, estoy segura que abrir mi hija, la más pequeña, le encanta. Y voy a ponerlo ahí en el refri para que ella ponga sus notitas. Aquí viene otro, otro, otro caladito que se me escapó por ahí. Vienen estos stickers. Vienen de jirafitas, de abecedario, flores, y estos de Hello Kitty por este lado. ¿Ok? Y este, viene esta bolsita. Viene esta bolsita. Ay, se vienen saliendo las cositas por ahí. Vamos a abrirla para ver qué... Qué es lo que Eli puso para mí aquí adentro. Tienen muchos, muchos regalitos para mí, muy, muy bonitos. Ok, así quedó la bolsita. Ya la decoró muy bonita también. Ahí está. Y el listoncito súper bonito. Acá lo pongo en un lado. Y vamos a ver qué envió Eli. Me envía este, este decotape en color verde con estrellitas plateadas. Muy bonito. Viene este washi. Vean qué bonito el color. Es como... ¿Qué será? Verde, agua, turquesa, algo así. No hice aquí el color. A ver. No, pero yo lo veo así como turquesa. Muy bonito. Muchas, muchas gracias Eli. Y viene este pegamento. Cinta doble cara. Estos están súper padres para utilizar aquí en la mesa de trabajo. Porque... Yo tengo mi, 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 esta pistola grande de cinta doble cara, pero está demasiado grande. Y cuando tengo un desorden, como siempre en la mesa, bueno, estos vienen genial porque están chiquitos y no estorban. Muchas, muchas gracias Eli. Me encantan. Y vienen más stickers. Vean, esta niña mandó muchos stickers. Estos están súper bonitos. Son para... Bueno, si yo no me equivoco, para detener fotos. En los álbums. Miren. Ahí sí se usan. Y son adhesivos. Eso está muy padre. Muchas gracias Eli. Te agradezco todo, todo lo que has enviado. Y aquí viene una bolsita. Y parecen maderitas. Vamos a abrir. Sí, ella me envía este maniquí. Vean qué hermoso está. Muy bonito. Y estas estrellitas corazoncitos. Que están también muy bonitos. Muy padres. Yo también los he comprado en Walmart. Ahí los venden. Y están súper padres para ser embellecedores. De hecho, acabo, acabo de comprar los circulitos. Y es que ya quiero empezar a utilizarlos. Porque son muy prácticas. Estas maderitas. Y sobre todo no están tan caras. Porque vienen en bolsitas grandes. Y vean estos qué bonitos. Son imanes. Son imanes. Pero lo más genial, bueno, pues son los cupcakes. Están súper hermosos. Los voy a pegar aquí en mi pizarrón. Tengo un pizarrón magnético. Esos que escribes con unos marcadorcillos. Que borras así con el mismo marcador. Súper fácil. Y ahí voy a pegarlos. Porque en ese pizarrón es donde escribo mis pendientes. Y bueno, qué más. Qué mejor, pues, de que esté tan bonito decorado con cupcakes. Que a mí me encantan. Y aquí está el flipbook. Que ella me hizo. Pero lo voy a dejar al final. Les voy a mostrar primero los papeles. Porque ella me envió papeles en tres tamaños diferentes. Ella siempre envía así. Ella es súper linda. Yo este, yo creo que les he comentado en otra ocasión. Que tamaño 12x12 generalmente no envío. Porque para mí el problema es encontrar las cajas. Yo puedo comprar las cajas de pizza. Pero este, están súper delgaditas. Y generalmente las cosas que yo hago, bueno, tienen mucho volumen. Por ejemplo, algo así ya cabría apenas en la caja. Y este, pues a mí me gusta tener más espacio en las cajas. Y echar muchas cositas. Por eso este, es que yo no envío 12x12. Casi siempre mando 6x6 o tamaño carta. Pero este, yo siempre estoy en busca de cajas. En búsqueda, perdón. Y cuando encuentro, entonces sí. Sí les envío, chicas. Tamaño 12x12. Entonces les voy a mostrar. Ella me envió, igual que la vez pasada. Envuelto los papeles con, con listoncitos súper bonitos. Que lógicamente yo, yo reciclo. Y más este tan hermoso, vean, de puntitos. Me encanta el listón. Y miren, aquí están los papeles. Ay, este qué hermoso, vean. Este me encanta. Cuatro me envió el tamaño 6x6. Ahora los tamaño carta. Viene este que, miren, chicas, qué lástima. Se rompe un poquito, pero bueno. Igual se puede utilizar súper bien. Y viene este otro que es como un marco. Este nunca lo había visto, eh. Es nuevo para mí. Este otro. Este de elefantitos. Este como de ramitas. Mariposas. Como acuarela. Puntitos. Y flores. Vean qué bonitos están, chicas. Muchas, muchas gracias, Eli. Muy bonitos los papeles. Sobre todo el de moñitos, me encantó. Vamos, vamos a ver ahora los 12x12. Vean qué bonito está. Es como, me gusta como así para otoño. Por el color cafecito y beige. Muy bonito. Es una cara este. Este otro se toca así como, como el papel de regalo. Pero no es, no es, no creo que sea papel de regalo. Porque está más grueso que el papel de regalo. Pero digo yo por lo finito que se toca. Así más o menos para que sepan cómo es. De este vienen dos. Muy bonitos. Y vean este. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Vean qué bonito. Y dice París por todas partes. Vean qué hermoso. Esa una cara también. Y vean este. Vean qué hermoso está. Ella siempre, siempre que intercambiamos. Bueno, es nuestra segunda vez. Siempre trata de enviarme algo relacionado con París. Y yo se lo agradezco muchísimo. Que ella piense en mis gustos. Muchas gracias Eli. Está súper bonito el papel. Me encantó. Realmente. Esta hoja es de. Ahí viene la colección. Fall Friends. Y es de. Dodo Book Designs. Y bueno, pues como ustedes ya vieron. Es de otoño. Vean qué bonita. Yo esta la tenía. Ya no la tengo. Porque la utilicé en un flipbook. La tenía en 6x6. Vean qué bonita está. Me encanta. Me encanta, me encanta la verdad. Y bueno, ahora sí. Lo mero bueno, lo mero bueno. Vamos a ver. Donde ya tiene un clip que venía por ahí. Vamos a ver el. Flipbook que ella hizo para mí. Ahí está. Yo chicas. Vi que ella publicó el video. Ahí en el grupo escrapaditas. De. De este flipbook. Y me aguanté las ganas de verlo. De hecho, apenas. Yo creo que ahorita lo veo. Porque dije. Estoy segura que ese flipbook es para mí. No quiero verlo. No quiero arruinarme mi sorpresa. Porque ella la pobre sí vio el que yo subí. Y bueno, pues ya lo vio por anticipado. Y dije. No, yo sí me voy a esperar. Y me esperé. Así es que sí. La verdad sí es sorpresa para mí. Bueno, venía este clip que se cayó de por ahí. Ahorita. A ver si encontramos el lugar. En donde estaba puesto. Y se abre. Déjenme ver. Bueno, sí estaba aquí el moñito. Supongo que este es el frente. Y al parecer es con tema de otoño. Vean qué bonito. Y aquí tiene un bolsillo. Ay, miren qué bonito que me puso esta niña aquí. Me puso un Brad. Vean ese Brad tan bonito. Bueno, creo que es un Brad. No sé si es un botoncito o algo. Pero parece un Brad. Y luego, vean esta. Uy, está hermosa. Una de estas me había enviado esta niña Susy Lemus. Y yo creo que la tengo guardada. Porque me encantó. Y ahora ya voy a tener dos. Está hermosa. Y el corazón. Vean. Están súper bonitos. Déjenme abrir. ¿Por qué? No, sí, ya vi, chicas. Es solamente esto. Es solo lo que se ve aquí enfrente. Yo pensé que había más cosas detrás. Pero no. Son, miren, los clips por la parte detrás. Vean qué bonitos. Muchas gracias, Eli. Me encantaron, eh. La verdad. Y este. Bueno, este es este bolsillo. Ya aquí ya no tiene más nada. Y en la siguiente página, vean. Me gusta la forma en que lo hizo Elie. La verdad. Porque yo se lo hice con argollita acá arriba. Y esta forma está súper padre. No se me había ocurrido para que vean que... Porque ella y yo quedamos. Vamos a hacernos un flipbook en forma de tag. Fue todo lo que nos dijimos. Y a mí se me ocurrió con argolla. Y vean, a ella se le ocurrió así. Está súper padre tu idea, Elie. Me encantó. Y miren, me acomodé estos listones. ¿Qué? ¿Qué les puedo decir? Ella la vez pasada me envió de este listón. Y yo lo amo. Me encanta. Y ahora me envió un poquito más. Este otro está hermoso también. Y vean, estos dos combinan súper bien. Y este otro, pues, ¿qué les digo? A mí me encanta. Y la siguiente paginita, que es esta, viene otro bolsito. Otro bolsillito. Y me puso hecha. Me parecen Journal and Cards. Vamos a ver. Con cuidado, porque está muy bonito este sticker. Sí, chicas, son Journal and Cards. Están súper padres. A mí me encantan estas. Me encantan porque puedes ponerla en un, en un este, en un, como les digo, en un intercambio. Y aquí escribir, no sé, diez cosas que te gustan. O dos, en este caso. Diez cosas que a ti te gustan. Y que ella ponga en este lado las cosas que a ella le gustan. Tipo así los, los Snape Mail. Y regresar la tarjeta. Y así se va uno conociendo. Se me hace muy padre ese tipo de cosas. Y esta otra me encanta también. Vean esto. Esto me parece que alguien me la había enviado. Si no me equivoco, alguien me envió algo similar. Y creo que fue una chica de aquí de Chihuahua con la que hice un intercambio hace tiempo. Está muy bonito también. Vean este qué bonito. Happy Seals Miles. Esta tarjetita. Estas sí las tengo yo, chicas. Estas de Project Life. Pero nunca tiene uno de Mase. Siempre las utilizo. Estas son de, del Smash. Vean esta qué hermosa. Vean qué bonitas. Todas. No hombre, muchísimas gracias Eli. Muy, muy padres cositas me enviaste. Muchas gracias. Las voy a poner en un ladito. Acá junto a la bolsita. Aquí, bueno, solo viene el tag. No viene nada puesto ahí. Y viene enseguida otro bolsillo. Y aquí viene algo muy grande. Déjenme ver. Déjenme toco. Ya no hay nada. Ahí está. Y me envía muestras de Washi. Este se parece. De hecho, creo que es el mismo. Vean qué bonito. Así es que primero me voy a terminar este. Y luego destapo el otro. Porque está muy bonito el color. Me gustó mucho este Washi tape. Y aquí viene este sobrecito. Que supongo que ella hizo a mano. Con su Emblem Punch. Y veamos qué hay aquí. Aquí hay gemitas. Qué bueno. Estas son mi debilidad. A mí me encantan. Tampoco tener un millón. Y siempre quiero tener dos millones de ellas. Muchas gracias. Me encantan las gemitas. Vean este botoncito. Qué hermoso. Es así como en chevron. Un chevron, pero como muy psicodélico. Vean qué bonito. Y aquí vienen botoncitos. Vamos a sacarlos. Botoncitos de formitas. Déjenme lo saco. Yo soy muy entretenida, chicas. Ya llevo 20 minutos de video. Miren este qué bonito el cupcake. Bueno, chicas. No sé qué sean. Vean. Vean cómo están. Miren. Voy a preguntarle a Eli. Porque estos sí. Nunca los había visto. Pero están súper bonitos. No sé qué sean. Yo digo que son botones. Pero no sé. Voy a preguntarle a Eli. Que ella me diga cómo se utiliza. Muchas gracias, Eli. Muy bonitos. Y de vuelta. Y vuelta. Y aquí viene. Dice juego de estampas. Ay, miren qué bonitas están. Muy bonitas. Sobre todo que tiene la Torre Eiffel. Miren qué bonito. Me encanta, eh. Aquí tampoco ya no hay nada. Y aquí vienen estos tags. Vean qué hermosos están. Vamos a verlos. Déjenme ver si los quito con cuidadito. Que ya los pegó muy bien. Pero con guachi. Porque así se pueden utilizar. Y no romper. Miren este qué bonito. Yo los veo así como bien. Bien retro. Vean qué bonitos están. Ay, qué bonito ese de la banana. Este de arcoiris. Aquí, ¿qué dice? Funny day. Pero este es mi favorito, niñas. Este del osito comiendo pizza. Este me encanta. Me, me encanta. Y dice, I like pizza very much. Sí, bueno. Aquí no, ¿verdad? Aquí no le encanta la pizza. Qué más, chicas. Déjenme. Le doy una revisada. Porque tiene tantos secretos. Que yo creo que algo me falta por encontrar. Y sí, vean. De este lado no había revisado. Uy. Y aquí viene mi carta. Vean, esta es mi carta. Que obviamente está bueno. Yo la leo en privado. Pero aquí queda un último bolsillo. Por descubrir que hay aquí. Y aquí hay más tarjetitas. Las voy a quitar. Más tarjetitas. Para que ustedes las puedan ver. Vean esta qué bonita. Me gusta. Muy bonitas están, ¿eh? Vean esta qué hermosa. Y esta aparece en esas. Bueno, de hecho. Bueno, no sé. Es como una memory decks. Vean qué bonita. Y bueno, chicas. Esto es lo que Ellie me envió. Que les puedo decir. Todo está muy bonito. Ya lo único que me falta es leer mi cartita. Pero eso yo lo hago ahorita. En privada. Así está el flipbook. Ya lo doblé. Muy bonito. Vean. Y ella le puso sus listoncitos. Acá arriba en color. ¿Qué es? Parece como un color vino. Muy bonito está. Y luego este otro listoncito como color beige. Y bueno, este. Todo súper lindo Ellie. Si me estás viendo. Te agradezco mucho. Y siempre es un gusto compartir contigo. Déjenme. Abro la cropa Dile. Porque si la abro aquí en cámara. Me voy a tardar mucho. Porque ese plástico está muy duro. Y luego es hasta peligroso. Y luego la probamos juntas. Ya niñas. Ya la abrí. Y miren. Vean qué hermosos cortes hace. Me encanta. Yo la amo. La amo. La amo. La amo. Miren. Este. Déjenme quitar ese pedacito. Vean. Este de aquí. Es el que corta. Hacia adentro. Vean qué hermoso. Y este otro. Es el que hace ese cortecito. Así como una mordidita. Vean. No, me encanta. Estoy bien contenta. Bien contenta. ¿Qué les puedo decir? Les digo. Hace mucho que yo buscaba esta. Esta cropa Dile. Y no la encontraba. Así es que ya la tengo. Muchas gracias Ellie. Te agradezco. Aquí está mi otra. Vean. Ya tengo dos. Lero, 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 lero. Bueno, chicas. Este. Me voy. Me voy. Pero. Luego regreso con otro video. De. Ya saben. De happy mail. De cosas bonitas. Incluso si ustedes tienen alguna idea. Chicas. Si se les ocurre que tienen ganas de verme hacer algo. O tienen alguna idea de video. O este. Bueno, chicas. Lo que sea. Déjenme comentarios aquí mismo. Y yo con gusto. Con gusto, chicas. Busco. Este. La manera de. De traer nuevo contenido. Contenido al canal. Contenido que sea. Pues. A su gusto. Al gusto de ustedes. Porque. Realmente, chicas. Como les digo al principio del video. El canal es de ustedes. Es su canal. Así es que. Bueno, chicas. No hablo más. Me voy. Y me despido. Chao, chao. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Chao. Gracias por ver el video.